La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las tareas de los ejercicios que he recomendado para el Adviento es la oración de contemplación. Una contemplación que se hace representándose a uno mismo, utilizando la imaginación y basándose en las Escrituras, aquello que ocurrió, lo que sucedió cuando tuvo lugar la encarnación, cuando tuvo lugar este momento en que hoy meditamos en el Evangelio, o cuando tuvo lugar el viaje a Belén, o cuando tuvo lugar la llegada a Belén, en fin, todo el relato del nacimiento del Señor. Sin ese ejercicio de oración contemplativa, no podemos entender y valorar lo suficiente aquello que tuvo lugar en aquella primera Navidad. Por ejemplo, el detalle que hoy nos cuenta San Mateo. Nos dice que la Virgen María estaba, dice exactamente, desposada, con José desposada. Y añade, antes de vivir juntos, es decir, ella mantenía su virginidad, pero había habido una primera parte del matrimonio, no sé cómo denominarlo, que pueda ser equiparable a nuestras costumbres, sería algo parecido a lo que llamamos una promesa, estaba prometida con José, era más que una promesa, estaba casada en la primera parte del matrimonio, pero aún no se había consumado el matrimonio, tenía dos etapas, la promesa, o desposorio, y después, cuando ya se casaban y se iban a vivir juntos. Esta segunda parte no había ocurrido. Pero para las esposas, las desposadas, se exigía ya la fidelidad. En esa primera etapa del matrimonio, la desposada, la prometida, tenía ya que ser fiel a su futuro esposo, a su desposado, a su prometido. Se le exigía la fidelidad. Y el castigo que la ley judía reservaba para la mujer que en esa etapa, y por supuesto después del matrimonio, fuera infiel, fuera adúltera, al desposado, al prometido, o después del matrimonio al esposo, el castigo era morir lapidada. Eran apedreadas, se las sacaba fuera de la aldea y se las apedreaba hasta que murieran. Ese era el castigo que sufrían las adúlteras. Es un castigo terrible del cual Jesús salvó en una ocasión a una mujer pillada en adulterio. Naturalmente que esto la Virgen lo sabía. Lo sabían todas las mujeres de Israel y formaba parte de lo que una niña aprendía, pues que se lo contaría a su mamá, o su abuela, o sus amigas. Toda mujer de Israel, toda joven, toda adolescente, sabía lo que significaba cometer un pecado de adulterio. ¿Qué significa esto? Que la Virgen María, cuando le dice sí al ángel Gabriel, sabe el riesgo que corre. Es necesario, repito, con una oración de contemplación, meternos en el corazón de María, ponernos en su situación, meternos en su piel, en aquel contexto, en aquella época, sabiendo lo que ella sabía, por decirle sí al ángel, por decirle sí a Dios, por decirle sí al Espíritu Santo, ella se iba a encontrar embarazada, estando ya desposada. Y por lo tanto, era evidente, era inevitable, que en un momento dado, se lo tendría que contar a sus padres y a San José. Y que, por supuesto que conocía a San José y sabía de su bondad, pero también sabía que José tenía derecho al repudio, y a un repudio público, que inevitablemente hubiera supuesto para María morir apedreada, o a un repudio privado, como el que decidió llevar a cabo José, que la hubiera supuesto, porque el rumrum corre en todos los sitios y en las aldeas, sitios pequeños mucho más, que le hubiera supuesto deshonor, desprestigio, sobre todo porque unos meses después, ella hubiera dado a luz, y todo el mundo hubiera sabido que ese niño era la causa del repudio, y que no era hijo de San José, convirtiendo a la Santísima Virgen en una madre soltera. Eso no estaba castigado como el adulterio con la lapidación, pero sí era algo innominioso que marcaba a esa mujer y a su familia para toda la vida. Se convertía en una repudiada, en una especie de mujer pública, aunque no fuera una prostituta. Todo esto lo sabe la Virgen. Cuando ella le dice sí a Dios, no está pensando en un negocio un negocio maravilloso que le va a permitir tener unas fincas, unas casas, unos criados, una vida cómoda, la madre del Mesías, la segunda persona en el reino que iba a instalar su hijo, no está pensando en eso. Está pensando en que corre un peligro grave de morir, un peligro real de morir y de morir apedreada, y en que si eso no sucede porque su desposado es bueno y no la repudia públicamente, es evidente que corre el peligro de morir, es decir, que va a ser maltratada, va a ser burlada, va a ser marginada completamente en una sociedad que consideraba a las madres solteras prácticamente como prostitutas. El riesgo de María era inmenso. No nos podemos imaginar en nuestra época lo que eso supuso para ella. Quizá todavía queda alguna cultura, no lo sé, si en algún lugar del mundo, desde luego no, en los que yo conozco. Hay algo semejante para una muchacha que se queda embarazada sin estar casada, pero en aquella época era terrible. La Virgen lo sabe y la Virgen lo acepta. ¿Por qué lo acepta? No por los posibles premios de ser la madre del Mesías, sino por hacer la voluntad de Dios. Este es el ejemplo de María. Saber correr los riesgos que implica obedecer a Dios. Pienso en los mártires o en aquellos que pierden buenos negocios por ser fieles a su conciencia, por ser honrados. O en aquellos que, por ser fieles a la tradición de la Iglesia, son marginados dentro de la propia Iglesia. Por todos aquellos que, por servir a nuestro Señor Jesucristo, tienen que pagar un precio. ¿Será él de la sangre del martirio? ¿Será él de no progresar en tu empresa porque no acepta la ideología de género? ¿Será él de no tener dinero porque no aceptas la corrupción? ¿O será él de no tener un puesto más importante dentro de la Iglesia porque te mantienes fiel a las enseñanzas de nuestro Señor? La Virgen nos ha mostrado el camino. Primero Dios, con todas las consecuencias. Primero Dios. Y así, ella colaboró a lo que le dijo el ángel. Va a nacer el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ella fue la primera en pagar el precio. Dios tuvo la iniciativa, pero ella fue la primera en pagar el precio de la encarnación. Corrió el riesgo. San José decidió no matarla, o no condenarla a muerte, mejor dicho. Corrió el riesgo. San José decidió repudiarla en secreto. Y después Dios intervino. Y esa intervención de Dios la permitió tener a su hijo con dignidad. Cuidámosle al Señor que nos ayude a aceptar su voluntad, aunque corramos los riesgos, aunque paguemos el precio de ser perseguidos por su causa. Dios y sea.